qué tal amigos de cable info en este pequeño vídeo les voy a mostrar cómo podemos resolver el problema de la pantalla negra pero que esté completamente negro que no se quede un circulito como cargando el sistema o que salga algo completamente negro que su cajita esté con el foquito verde cuando lo encienden en rojo cuando lo apaguen que responde al control remoto si ese es su caso este es una solución muy efectiva ya lo he probado y ha funcionado esto se debió a que se hizo una actualización de lexview más y que resultó que se salió de resolución del tamaño de resolución este problema salió resultó o afectó a todas las televisiones que no son 4k porque que los voy a mostrar aquí abajo este mega cable se hizo una actualización del sistema xvi max y lo que mega cable no previo o el que escribió el programa no previo fue que la actualización se iba a quedar con ya una vez cargado el sistema aquí en esta resolución como ustedes pueden ver se quedó en la parte de mero arriba donde estoy señalando ahorita 4k 2k 60 hertz entonces cualquier televisión cualquier pantalla que no sea 4k este pues se sale del tamaño es como de pantalla es como en el windows cuando este seleccionamos un tamaño de pantalla más grande de lo que soporta nuestro monitor y nos da ciertos segundos para aceptarlo o no si no lo aceptamos es porque no lo vimos y se regresa a la actual o al que tenemos en este caso no en este caso se quedó en 4k ya sea que aquí se quedó en automático o no automático el problema fue que se quedó fuera de tamaño y como lo vamos a arreglar muy sencillo lo recomendable es para empezar de cero es desconectar nuestro equipo de la electricidad lo volvemos a conectar y esperamos yo creo que un promedio de cinco minutos tal vez con tres estaría bien pero para no errarle cinco minutos ya que vemos que nuestra cajita está encendida y pasaron cinco minutos el se puede decir en la página de inicio o la imagen de inicio es esta que estamos viendo el canal puede diferir yo lo tengo en el 100 pero lo que sí está es señalando siempre a guía tv ese recuadro en azul así es como inicia este y que vamos a hacer ya he publicado yo este de tomos aquí en la descripción del vídeo les dejo la imagen o de los pasos a seguir pero esta es una comprobación pues iniciaremos pues con nuestro nuestro combinación de teclas para poder solucionar el problema entonces comenzaremos presionando a la flecha izquierda porque izquierda porque puede ser que cuando tú tú este tú tu cajita se reinicio a lo mejor no está señalando guía tv pienso yo que sí pero para salir de dudas presionamos el izquierdo para estar exactamente en lo que es la guía de ahí vamos a empezar una vez que presionamos izquierdo vamos a contar los seis hacia abajo despacio no necesitamos hacerlo rápido porque si no se va a brincar y ya no nos va a salir la combinación uno dos tres cuatro cinco seis después van a hacer a la flecha derecha tres uno dos tres presionamos ok luego vamos a hacer tres hacia abajo uno dos tres presionamos ok luego vamos a presionar dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce presionamos ok presionamos ok otra vez una vez hacia abajo con la flecha uno presionamos ok presionamos ok y luego vamos a presionar creo que son diez o ocho ahí están apuntados de todos modos este va a ser uno dos tres cuatro cinco seis siete creo que son ocho porque ocho porque considero que más de alguna pantalla que algún cliente tenga algunos de ustedes tengan no sea full hd la flecha de número uno dos de cuatro años ahora se puede comprarlos con el mamy de ocho y самой de la flecha entonces considero que si ahí iniciamos de allí ya después podemos configurar el tamaño de nuestra pantalla lo vamos a dejar en este caso yo ahorita lo tengo en ocho mil ochenta p si su pantalla es full hd con siete está bien pero si no están seguros con ocho ya estando en 8 presionan ok supongamos que sean 7 porque así está escrito mi guía ok y luego dice ahí presionar la flecha derecha y luego otra vez ok es para que se guarde el ajuste y como pueden ver se cambió a 720 en esta a este nivel tu ya deberías de ver esta pantalla en tu televisión si no se mira no te preocupes desconectala tu televisión apágala y vuélvela a iniciar, ahora es tu televisión no la cajita si no se mira sigue los pasos otra vez posiblemente te brincaste alguno y no y no te lo dio ya una vez que tu ya veas video voy a regresar al principio que tu ya lo veas aquí ahora si tu ya le puedes ajustar y lo puedes poner en automático si tu televisión no esta seguro cual es la resolución mas alta puedes probarle manualmente en cual se ve si por error tu le presionas y no y no se ve no te preocupes porque solo se va a regresar mira voy a ponerle aquí y luego dice aquí que son va contando una cuenta regresiva tengo que confirmar la resolución en este caso si nosotros le pusimos 4K y no se puede ver en la televisión no se preocupa no mas no le mueva nada al control remoto y se regresara a la resolución anterior entonces este con este pequeño video espero y les resuelva ese problema que tienen nos vemos en el proximo video y en la foto les dejare el link ahí abajo de todo como yo ya la posteé en los avisos que tengo del canal pero también les pondría ahí el link nos vemos en el proximo video